Hola amigos, bienvenidos a las cápsulas nutricionales Oltec. Yo soy Jorge Cruz y el día de hoy vamos a hablar un poco al respecto de la calidad del agua en vacas lecheras. El agua es el nutriente más importante para las vacas lecheras. Con esta frase inicia el capítulo del agua en el NRC 2001. La vaca es el mamífero sobre la tierra que tiene el mayor consumo de agua. No olvidemos que el contenido de agua en la leche oscila alrededor del 88%. Desde aquí podemos darnos una idea del por qué dicho consumo de agua. Existe una relación positiva entre la calidad del agua y la producción y la salud de las vacas lecheras. Sin embargo, el exceso de minerales en el agua, por ejemplo altas concentraciones de hierro, pueden interferir con la digestión de la materia seca o de la fibra detergente neutro en vacas lecheras. Lo cual, consecuentemente, afectará la salud y la producción. La tasa de digestión in vitro de la materia seca y de la fibra detergente neutro puede disminuir en un 7% cuando se utiliza agua de baja calidad en comparación con el uso de agua destilada. Esta diferencia puede provocar que las vacas tengan una menor producción. Sin embargo, actualmente se están llevando a cabo más investigaciones para corroborar esta información. La palatabilidad del agua también es un problema debido a que las vacas disminuirán el consumo de agua si esta no tiene buena palatabilidad. Sin embargo, el azufre y los sólidos disueltos totales son culpables de problemas de palatabilidad. Si la vaca disminuye su consumo de agua, también disminuye el consumo de alimento. Por lo tanto, el consumo de agua no debe ser inhibido. Los minerales en el agua pueden contribuir al consumo total de minerales y en algunos casos el exceso de minerales en el agua puede causar toxicidad o problemas fisiológicos como en el caso de hierro, nitritos, nitratos, flúor, calcio, magnesio, sulfatos, cobre, manganeso y plomo. No olvidemos que las vacas pueden consumir entre el 50% y el 60% del consumo diario total de agua inmediatamente después de las ordeñas. Esto si les damos la oportunidad. Al respecto de los bebederos, los problemas frecuentes en los establos lecheros incluye 1. Inadecuado número de bebederos 2. Inadecuado espacio de bebedero 3. Bebederos sucios 4. Baja tasa de flujo de agua Por lo tanto, se recomienda revisar y asegurarse de que las vacas cuentan con agua de buena calidad, fresca y limpia. También se recomienda muestrear el agua 4 veces al año para el análisis de calidad. Y finalmente, no olvidemos que mejorar la calidad del agua puede incrementar la digestibilidad del forraje y, subsecuentemente, la producción de los establos. Muchas gracias por atender las cápsulas nutricionales Oltec. Hasta la próxima. ¡Gracias!